Usted una pregunta, si tuviese el espacio de expresar sus preocupaciones con las autoridades, con la policía, ¿cuáles serían esas principales alertas que usted les indagaría a las autoridades? Pues Daniel, yo creo que podría empezar con... Usted sabe que ayer se conoció la sentencia sobre este sujeto que abusó sexualmente de una menor que iba para el colegio. Yo creo que cuál sería la vigilancia o la estrategia que están desarrollando en estos caminos seguros para los niños al colegio y también cuáles son esas estrategias que ellos están implementando en las zonas de recreación para niños, los parques públicos de la ciudad y, por supuesto, yo creo que la extorsión que tiene azotada nuestra ciudad. Pues mire, precisamente ese espacio tuvieron los taxistas a la medianoche en la localidad de San Cristóbal. Precisamente, como usted lo indica, la protección de las mujeres fue uno de los principales puntos que le indicaron a las autoridades para ver qué se está realizando en esta materia, cómo se pueden articular para brindar mejores garantías en seguridad, no sólo en este punto, sino en toda la ciudad de Bogotá. En el barrio Bellavista Sur Oriental, en San Cristóbal, decenas de taxistas se dieron cita con la policía comunitaria para contar las principales problemáticas a las cuales se enfrentan en horas de la noche y en la madrugada. Alrededor de 50 taxistas expresaron sus preocupaciones a la policía de Bogotá por los hechos de inseguridad que acompañan su labor diaria. El servicio que se está presentando ahorita es que piden los carros por aplicación, llegamos a los puntos y nos están atracando. Igualmente, la parte femenina se está presentando para pedir los carros y nos llegan con las motos al sitio donde menos esperamos y nos están atracando, nos están quitando los explosivos, los celulares. El hurto que nos cometen a diario en las madrugadas, especialmente en estos puntos críticos que tenemos en esta localidad cuarta de San Cristóbal. Tenemos Juan Rey, tenemos la parte de San Miguel, tenemos la parte de Villa del Cerro, tenemos la parte de Ramajal, la parte de acá arriba de Moralba, tenemos varios puntos concentraditos. La comunidad del barrio Bellavista también entregó sus alertas por el alto consumo de estupefacientes que se ha dado en este barrio en la localidad de San Cristóbal. El barrio más bien la gente somos unidos, aquí somos todos unidos, estamos instalando las alarmas de pánico y ya con eso se han aplacado un poquito, pero sin embargo hay sitios que, por lo menos hacia el lado del poblado, hay mucho drogadicto, mucha gente que atracan las entradas del barrio. Según la policía de Bogotá, se dispondrán de acciones inmediatas para frenar estos crímenes. Principalmente lo que ellos más refieren es ser víctimas, en algunos casos de hurto, otros tantos de lesiones personales, entonces es allí donde nos están requiriendo que los apoyemos para que no se presenten más estas situaciones. El encuentro se extendió por varias horas en búsqueda de la articulación para mejorar los frentes de seguridad en la zona y en las vías de la capital. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.